Las condiciones de máxima seguridad verdaderamente son inhumanas. Son inhumanas porque tengo entendido que a los presos políticos los están sacando cada dos días a tomar baño, no están recibiendo sol, las celdas son desagradables completamente, no hay salubridad ahí, las aguas están contaminadas, estas celdas se dice que no tienen servicio higiénico, lo que hay es solo un hueco, un depósito donde basen sus necesidades, solo alcanzan dos personas en cada celda, en alguna celda hay dos, en otra solo hay un preso. Pero es como parte del aislamiento. Están completamente aislados, a tres kilómetros de distancia de las celdas de galería. Si es que no se les permite ningún tipo de comunicación como revistas, periódicos, absolutamente nada. No tienen completamente nada, ni periódicos, ni revistas más. Nosotros les intentamos pasar la Biblia para que ellos pasaran leyendo y nos dijeron que el preso tenía que pedir un permiso, una autorización al director del sistema. Ellos lo pidieron y el sistema no inmediatamente les da un sí o un no, simplemente lo ignora. No les da respuesta, así como la ropa interior, tienen que pedir permiso para que nosotros les podamos pasar ropa interior. Y si el director dice no, no se les pasa ropa interior. Hay muchas limitantes dentro de estas personas que están en esas celdas porque no permiten, no tienen suficiente alimento, no tienen suficiente líquido. Son seis líquidos cada ocho días los que permiten que nosotros les pasemos. Y a veces cuando no están de humor, las personas que revisan, estos oficiales que revisan los paquetes, nos regresan el líquido. Nos hacen pasar solamente dos litros de líquido. Y nosotros, lógicamente, preferimos que pasen los dos litros de agua. ¿La comunicación cómo es, Brenda? La comunicación ahí es cuando nosotros vamos a hacer visitas a estos presos a través de un cristal y por vía telefónica. El reo o el preso tiene tres oficiales atrás que están escuchando todo lo que este preso está diciendo. Y les advierten que si sale algo, una información que a ellos no les conviene, van a tener medidas represivas contra ellos. No hay ningún contacto físico. No hay ningún contacto físico. Se dice que el reo común tiene dos horas. Dentro de esas dos horas puede tener 30 minutos de contacto, de tacto, visita de tacto. En el preso político no se ha hecho respetar esa visita de tacto. No hemos podido abrazar ni tocar a nuestros familiares ahí adentro. ¿Cuál es el mecanismo de entrada a esta cárcel de máxima seguridad? A nosotros nos dicen así. Llegamos a dejar paquete. A mí me agarraron así, llegué a dejar paquete y me dice, ¿Familia de Espinosa Gutiérrez? Sí, entonces tiene visita hoy. Entonces nos hacen quitarnos todo. Todo, todo. Nos quitamos los zapatos, nos quitamos todo para ser revisado, a ver si no llevamos nada que pueda perjudicar al preso o a nosotros mismos. Después de eso pasamos... ¿Y qué nos hacen, mujeres? Lo hacen las mujeres, nos ponen el aparato que revisa si lleva el detector metálico. Y si ese aparato suena tres veces, entonces nos rechazan completamente y perdemos la visita. Entonces nosotros tenemos que hacer de todo para que nos revisen. Prácticamente nos violan porque nos tocan nuestras partes, nos tocan todo para ver si nosotros no llevamos nada escondido de hacer perjudicar a los presos. Después de eso pasamos otro portón donde tenemos que ingresarnos, son tres portones donde nosotros tenemos que ingresar y decir a quién es que vamos a ver. De la entrada del sistema estamos a tres kilómetros adentro donde quedan las celdas de máxima seguridad y nos hacen esperar hasta que van a traer al preso político o al preso pues y lo ponen en una silla detrás de un cristal y tomamos el teléfono para que podamos tener la comunicación verbal. ¿A ustedes se les hizo saber algún reglamento, algunas normativas para que ustedes previamente tuvieran conocimiento? No, nosotros no nos han dicho qué cosa es buena, qué cosa es mala, ni qué es bueno para ellos, ni qué es malo para nosotros. Simplemente cuando nosotros llegamos nos dicen, si les decimos que eso es prohibido, no se les ha dicho nada. Ni siquiera pues nos han dicho cuándo les toca visitas a nuestros presos. Porque siempre dicen, esa información no la tenemos, es que no han sido programadas, es que él la va a llamar. Nos hacen depositar un dinero para que ellos tengan derecho a dos llamadas semanales y esas llamadas nunca llegan. ¿Y hay límites de cantidades de depósitos? No, no hay límites. Hay uno deposita de 100 para arriba. ¿Y estos? Esto con el objetivo de que ellos puedan llamar a los familiares, sin embargo el dinero se pierde porque la llamada nunca ellos son, a ellos se les da la autorización de esa llamada. ¿A ustedes se les da algún tipo de identificación? ¿Hay alguna traba también con esto? ¿Cuántos pueden ingresar para ver al familiar? ¿Se permite el ingreso de niños? El derecho que tiene el familiar que está preso es de poner a ocho integrantes de la familia. Nosotros somos el comité del madre de todos los presos políticos y el llamado que les hacemos a las autoridades es que respeten los derechos tanto de nosotros como los familiares como las del preso. Y a los familiares que aún no se contactan con el comité, pues que nos busquen porque nosotros estamos haciendo fuerza. Nosotros estamos buscando la forma de cómo hacer valer los derechos de nosotros como familiares y del preso. Estamos en la lucha para que los presos todos sean liberados y para que se les pueda demostrar al sistema penitenciario cuáles son esos derechos que están siendo violentados. Gracias.